Muchos de ustedes, a lo largo del inicio de este canal, me han solicitado cápsulas al respecto de la guerra cristera. No las he abordado con anterioridad debido a lo extenso y lo complejo que es este tema, pues este conflicto no surgió de la noche a la mañana, y fue tomando forma desde muchos años atrás, quizá incluso desde los tiempos de la reforma y más recientemente desde la misma revolución mexicana. Pero poco a poco, si el destino lo permite, les iré hablando de este tema, el cual es de suma importancia para la historia nacional, pues este conflicto definiría la pauta social y política que seguiría el país en las décadas posteriores hasta el año de 1992, donde México vivió entre un socialismo de estado, aderezado con un poco de capitalismo abierto. La guerra cristera en la historia nacional, y de manera popular también conocida como la guerra de los cristeros o la cristiada en honor a Cristo, fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1926 y 1929. En esta guerra cristera se chocarían ideologías opuestas. Por un lado, los sectores religiosos de la sociedad mexicana, los cuales eran mayoría, se enfrentaron contra los sectores socialistas y liberales de la misma, constituidos principalmente por la clase política gobernante, así como ciertos personajes que recibían luces y consejos desde el extranjero. México sería el escenario de un experimento social, donde se intentó establecer un sistema económico, político y social similar al que imperaba en la entonces Unión Soviética. Un importante antecedente de esto fue la promulgación de la Constitución de 1917, donde entre sus apartados estaban leyes que negaban la personalidad jurídica de las iglesias, es decir, legalmente, no existían. Prohibían la participación del clero en la política, así como el culto público fuera de los templos. Y además se privaba del derecho a la iglesia de poseer bienes raíces, incluso los más básicos. Cabe señalar que la constitución de 1917, aun cuando se nos habla maravillas de esta en las aulas, y hasta hoy en día se sigue conmemorando este día, las semillas de la misma no nacieron del todo de la mente de los revolucionarios, sino que éstas nacieron en los Estados Unidos desde sectores socialistas. De hecho, Zapata y Villa en su tiempo denunciaron abiertamente algunas partes de esta constitución, las cuales consideraron que tenía ideas ajenas al espíritu de México. No obstante, ambos cedieron, con tal de que hubiera paz y por lo menos se cumplieran apartados como el reparto de tierras. Lo cual sí se cumplió, pero de manera desordenada y atropellada, destruyendo los campos productivos ya existentes y convirtiendo este reparto de tierras en un botín electoral. Al convertir los en ejidos improductivos, donde el Estado siempre sería el dueño, y que no votara por la maquinaria oficial o no bailara al son del tambor sexenal, estas tierras le serán arrebatadas. Y aunque estas leyes antieclesiásticas estaban plasmadas en la constitución de 1917, ningún líder revolucionario se había atrevido a ponerlas en práctica, pues bien sabían que jugaban con fuego. Pues en aquel entonces el 99.5% del país era fuertemente religioso, y además se consideraba a sí mismo católico. Precisamente el grupo religioso hasta quienes estas leyes fueron diseñadas. Sería el presidente Plutarco Elias Calles el que se atrevería a implementarlas, pues buscaba congraciarse en aquel entonces con la Casa Blanca, la cual para entonces comenzaba ya a distanciarse de Calles por considerar sus políticas de gobierno no lo suficientemente efectivas. Calles, creyendo quizá ingenuamente que en un par de años la gente se acostumbraría a la implementación de estas leyes, comenzó a aplicarlas. Pero él no contó con la respuesta del clero, la cual en protesta decidió suspender el culto religioso, es decir, se dejaron de oficiar misas y otros servicios religiosos. Este error de Calles trajo como consecuencia, según cifras oficiales que minimizan estos hechos, aproximadamente 30.000 muertos, algunos sombreros caídos y rodillas raspadas. De las cifras más cercadas a la realidad nos arrojan más de 250.000 muertos, además otros 250.000 refugiados que tuvieron que huir en masa a los Estados Unidos para escapar la masacre, en una guerra sangrienta que se extendió por poco más de tres años, desde 1926 hasta 1929. Este conflicto enfrentaría al gobierno que contó en un principio con el apoyo de la Casa Blanca en contra de la Guardia Nacional Ciudadana, o mejor conocida, contra el ejército cristero, la cual estaba formada por ciudadanos sin afiliación política alguna, excepto quizá el amor a su religión. Y lo cual, a pesar de lo que se diga por ahí, no contó con el apoyo de la alta jerarquía católica mexicana, la cual al final del conflicto traicionaría a esta Guardia Nacional Ciudadana. Los cristeros tan solo fueron apoyados por algunos sacerdotes de bajo rango, los cuales no eran políticos, pero sí estaban comprometidos con los pueblos donde vivían. Incluso a estos sacerdotes, la iglesia católica les llegó a excomulgar. No obstante, a pesar de ello, siguieron sirviendo entre las filas cristeras. Décadas más tarde, cuando esta guerra era ya tan solo una vaga memoria, la iglesia, como dicen por ahí, literalmente, se quiso colgar la medallita, al aceptar a los cristeros que lucharon por defender su fe, creando nuevos santos e incluso construyendo templos y santuarios en memoria de los cristeros, los cuales esta misma traicionó, arguyendo que siempre los apoyó. Hubo muchos personajes durante este periodo que marcaron huella, si no de manera oficial, pues según el gobierno esta guerra ni siquiera existió y por lo tanto no se enseña en los libros de historia oficial escolar, estos personajes sí existen afortunadamente en la memoria popular. Poco a poco, iremos hablando de ellos, pues los hubo de todos colores, afiliaciones y tamaños, y los cuales, al grito de Viva Cristo Rey, le hicieron ver su fortuna al gobierno federal. Así que hasta aquí esta pequeña introducción a la guerra cristera, y la cual iremos abordando poco a poco con los futuros videos de este canal. Gracias por su atención y su paciencia. Atentamente, su amigo y servidor, Yolo Camotes. Gracias. 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 Gracias.